Hola hermanos, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios para estudiar la Palabra del Señor, la misma que permanece para siempre. También es motivo de gran alegría a los hermanos y amigos que están sintonizando la radio para participar de este estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de las parábolas, de las parábolas en el contexto de la segunda venida de Cristo, porque de esto se habla en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y si el Señor lo permite y estamos con vida, el día domingo estaremos predicando sobre el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 24 al final tenemos una parábola y también en el capítulo 25, los versículos 1 al 13, la parábola de las diez vírgenes, luego del 14 hasta el 30 tenemos la parábola de los talentos y finalmente el juicio de las naciones. En la primera parábola se habla de dos tipos de siervos, en la segunda parábola dos tipos de vírgenes, en la tercera parábola también hablamos de dos tipos de siervos y finalmente en el juicio de las naciones allí se habla de dos tipos de personas. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude con la interpretación correcta de estas parábolas que como ya hemos indicado en otras ocasiones las parábolas tienen una sola verdad espiritual y queremos que en esta ocasión, como siempre le rogamos a Dios sea su Santo Espíritu que reposa en nosotros, quien nos ayude y nos guíe para la interpretación correcta y poder descubrir la verdad espiritual que Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Quiero que donde estamos o donde estemos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este momento de comunión. Gracias Señor porque estamos unidos por el Santo Espíritu de Dios con la mente abierta, el corazón dispuesto, una voluntad sensible para oír tu palabra, para meditar en ella. Sabemos Señor por lo escrito aquí en tu palabra que vivimos el tiempo del fin, y tú nos instas a todos nosotros para que estemos preparados porque la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Háblanos en este momento, guíanos por medio de tu Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es el Maestro que nos guía a la interpretación correcta. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces las parábolas tienen una sola interpretación y tienen una verdad espiritual. Y quiero que tomen sus Biblias y vamos a revisar la primera, leer la primera. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, los versículos 45 al 51. Y aquí tenemos dos tipos de siervos, el siervo fiel y el siervo infiel, el siervo bueno y el malo. Siempre un contraste. Esto en las cuatro parábolas que vamos a mirar. Leamos 45 en adelante, hasta que se termine el capítulo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado o feliz, dichoso, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos queridos, esta parábola nos presenta al creyente genuino y a la persona nominal, al que ha experimentado el nuevo nacimiento y al que parece que es un creyente. Habla primero del siervo fiel. ¿Quién es el siervo fiel? Es la persona que produce frutos dignos de arrepentimiento. Es el siervo que cuida de su casa. Un padre de familia responsable y que ama a su cónyuge y a sus hijos, trabajará arduamente para que no les falte el pan, guiará a su familia para que conozca a Dios, tendrá cuidado en todo momento de su familia. Ese es el siervo fiel, dice el verso 45, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Está hablando el siervo trabajador, abnegado, el que pone por obra sus dones y sus talentos para edificar la iglesia del Señor. Habla del creyente fiel, habla del creyente productivo, habla del creyente que produce frutos dignos de arrepentimiento. En contraste, habla del siervo malo, en el verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y como algunos piensan que el Señor no viene, ¿qué se dedican a hacer? Lo del verso 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Hay jefes que maltratan a sus trabajadores, dicen ellos, en beneficio de su patrón, pero están cometiendo una injusticia, y eso no le agrada al Señor. ¿Qué más? Y aún se dedican a comer, se vuelven glotones, y a beber con los borrachos. Son personas descuidadas, son personas que no toman en cuenta al Señor, ni la salvación que Él les ofrece. Vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el rugir de dientes. Está hablando de un siervo malo. Está hablando de una persona que comienza a golpear, es un comilón, es un bebedor, es una persona que tiene una vida desordenada. Para nada le importa vivir santamente, para nada le importa confesar sus pecados, no quiere arrepentirse, y vive en sus delitos, y vive su vida desordenada, lejos de Dios, haciendo su propia voluntad. Vemos aquí entonces dos siervos, el fiel, el creyente, el santo, el que se dedica a trabajar para que el reino de los cielos se extienda, y tenemos al siervo malo, un aparente creyente, sin frutos, y por qué no produce frutos, porque no se ha arrepentido. El Señor dijo varias veces, todo buen árbol da frutos buenos, pero todo árbol malo produce frutos malos. Hermanos queridos y amigos, no podemos esperar que de una fuente de agua amarga, salga agua dulce, y no se puede esperar que de una buena fuente de agua dulce, salga agua mala, amarga, salada, de ninguna manera, y el árbol malo será talado. Así dice, lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el rugir de dientes. Hipócrita porque parecía que era un creyente, se presentaba como un creyente, pero no conocía al Señor, nunca se humilló, nunca se convirtió, a lo mejor seguía una religión, era una persona reformada, pero no transformada, era una persona que no se había arrepentido genuinamente. Asegurémonos que somos parte del reino de los cielos, y hermanos queridos, si usted es un genuino creyente, debe estar produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos que producimos no son para alcanzar la salvación, los frutos que producimos son dados porque tenemos la salvación, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre, y somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, la segunda parábola, capítulo 25, los versos 1 hasta el 13, capítulo 25, versículos 1 al 13, vamos a leer, por favor, 25, 1 al 13, dice de la siguiente manera, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. y fíjense ustedes en el contraste, lo genuino y lo nominal, las arrepentidas y las no arrepentidas, las transformadas y las vírgenes reformadas, cinco de ellas eran prudentes, y encontraste cinco insensatas, insensatas significan necias, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, además del recipiente de la lámpara lleno de aceite, tenían un recipiente como extra, y tardándose el esposo, dice el verso 5, cabecearon todas, las diez, se durmieron, y a la media noche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, subraya esa palabra, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, más él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco, y aquí está la palabra clave, velad pues, porque no sabéis, el día ni la hora, en que el hijo del hombre, ha de venir, como decíamos al comienzo de este estudio, estas parábolas fueron dadas en el contexto de lo que acontecerá muy pronto, de lo que va a suceder, la segunda venida del Señor Jesucristo, y aquí el Señor Jesús contrasta a dos grupos de vírgenes, las prudentes y las imprudentes, las prudentes se refiere a las personas que han recibido a Jesucristo como su Salvador, sus lámparas están llenas de aceite, muchos interpretan, muchos dicen que se trata de estar llenos del Espíritu Santo, bien puede ser, lo cierto es que las prudentes son nacidas de nuevo, son personas que conocen a su Señor, y lo viven esperando, son personas precavidas, son personas que con la necesaria anticipación se han preparado, no han postergado su salvación, a cuantas personas les hemos hablado, y dicen no, ahora yo no quiero conocer de Dios, quiero seguir viviendo mi vida porque todavía soy joven, otros dicen, cuando yo arregle unos problemitas que tengo, entonces allí buscaré al Señor, pero amigos queridos, ¿quién tiene la seguridad de vivir hasta mañana? ¿Alguno de ustedes vive con la seguridad que va a vivir hasta mañana? yo no, yo no, yo no tengo la seguridad que voy a vivir hasta mañana, no lo sé, porque en este día, o en esta misma noche, el Señor puede quitar mi vida, mi vida se puede terminar aquí en la tierra, y puedo morir, yo no lo sé, por esta razón, estas vírgenes prudentes estaban preparadas, las insensatas no estaban preparadas, sus vasijas estaban vacías, y sus lámparas no tenían aceite, una persona que no se ha arrepentido, que no se ha convertido, no tiene el Espíritu Santo de Dios, amigos amados, ninguna religión da el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de una persona, cuando se arrepiente, cuando confiesa sus pecados, cuando se convierte, entonces la sangre de Cristo limpia el corazón, y ahora entra Él en la persona, el Espíritu Santo, a vivir dentro de nosotros, y el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, es un freno para la corrupción, el Espíritu Santo de Dios, viviendo dentro de nosotros, no nos deja pecar, siempre nos induce, nos guía a hacer lo bueno, las prudentes estaban llenas de aceite, las imprudentes no tenían el aceite, ¿qué pasó? Todas las diez vírgenes se durmieron, esto implica que parecía que las diez eran creyentes, pero cinco prudentes y cinco imprudentes, cinco convertidas y cinco no convertidas, cinco arrepentidas y cinco no arrepentidas, cinco habían sido transformadas por el poder de Dios, y las otras cinco reformadas, pero no transformadas, seguía el mismo corazón, eran negligentes, no les preocupó la venida de su Señor, ¿cuánta gente desprevenida, cuánta gente descuidada estará cuando el Señor vuelva? Amigos y hermanos, y si el Señor vuelve en esta noche, ¿estamos preparados para irnos con Él? ¿Estamos listos? ¿Vive Él dentro de nosotros? Ninguna religión salva, ninguna persona, hay gente en este mundo que tiene miles de millones de dólares, pero no puede comprar la salvación con sus millones, ni con sus títulos académicos, ni con su fama, porque la salvación se la recibe únicamente como un regalo de Dios, solo por gracia, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, entonces la salvación es por los méritos de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, el justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. Amigos, ninguna religión salva, las insensatas con sus lámparas apagadas, porque vivían en oscuridad, le dijeron a las prudentes, darnos un poco de aceite, y no se puede transferir el Espíritu Santo de Dios, una persona creyente que tiene viviendo el Espíritu Santo de Dios, no se lo puede dar a otro, porque quien le puede dar el Espíritu Santo es Dios, tiene que convertirse, tiene que arrepentirse. Y mientras fueron a buscar aceite, vino el Esposo y la puerta se cerró, y cuando vinieron ya listas para ingresar a la boda, era demasiado tarde, la puerta se había cerrado. En el tiempo de Noé sucedió algo parecido. 120 años, Noé, el pregonero de justicia, predicaba, invitando al mundo, a la gente, para que entre al arca. La puerta del arca permaneció por lo menos 120 años abierta, pero solamente Noé y su familia entraron, y los animales también, pero el mundo no quiso entrar. Ocho personas se salvaron, y la puerta se cerró cuando comenzó el diluvio. Y cuando la puerta estaba cerrada, seguramente venían a decir, Noé, ábrenos, pero cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Ahora la puerta está abierta. Él dice, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La salvación está dispuesta para todos. Y vinieron ellas y dijeron, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos en el verso 11, más Él respondiendo dijo, De cierto os digo, que no os conozco, velad pues. Esa es la enseñanza de la parábola. La verdad espiritual, ¿cuál es? Velad, velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué quiere el Señor? Que estemos preparados. Veamos la tercera parábola. Ahora, en el capítulo 25, los versos 14 hasta el 30. Demos lectura. Aquí también se habla de tres hombres, dos sensatos y uno insensato. Representa a los dos grupos de personas, dos tipos de personas, los preparados y los que no están preparados, los arrepentidos y no arrepentidos, los transformados y los reformados. Dice el 14 del 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, este es el Señor que regresó al cielo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, repartió dones y talentos. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, diligente. Asimismo, el segundo, el que había recibido dos talentos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí la lectura de esta parábola. Bien, estamos meditando en la tercera parábola. El Señor aquí nos enseña que Él es el que reparte dones y talentos. Él reparte capacidades. Y cada creyente tiene que decidir si usa esos talentos, esos dones, para honrarlo a Él o no. Aquí tenemos dos siervos buenos, porque dice el versículo 15, que a uno le dio cinco talentos, y a otro dos talentos, y a otro uno. A cada uno, grábense eso, hermanos y amigos, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor nos ha dejado una tarea, y la tarea es la obediencia a la gran comisión. Cada creyente genuino tiene que ser un testigo, tiene que ser un atalaya. ¿Quién es un atalaya? Una persona que predica, una persona que pregona, una persona que comparte el mensaje de salvación a los perdidos. Hermanos y amigos, creyentes en Cristo, es su responsabilidad y la mía predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. Tenemos que compartir cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios, cómo conocimos al Señor, y qué cambios el Señor ha obrado dentro de nosotros. Entonces, al que le dio cinco talentos, se puso inmediatamente a trabajar, y él ganó otros cinco talentos. El que recibió dos talentos, también se puso a laborar y multiplicó ciento por ciento otros dos talentos. Hay muchos que lo interpretan esto en el sentido económico, pero aquí está hablando en cuanto al testimonio, en cuanto a la predicación del Evangelio. El Señor nos ha salvado por su gracia y ya tenemos y ya tenemos la vida eterna, pero él quiere que prediquemos el Evangelio. Y Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. El mundo tiene que oír las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas noticias? que hay esperanza para este mundo pecador. Amigos queridos, sus delitos y pecados pueden ser quitados, pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. ¿Cuántas personas que están escuchando este estudio viven en vicios que no pueden abandonar? En la droga, en el alcohol, el sexo ilícito y otros vicios, la infidelidad conyugal o el vicio a la pornografía. Cualquiera sea el pecado, cualquiera sea el vicio, la aberración, el Señor Jesucristo tiene todo poder para perdonar y para limpiar. La buena noticia es que no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. No hay mancha que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y cuando una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces comienza a producir frutos dignos de arrepentimiento. Y el que recibió cinco talentos laboró, trabajó, vivió santamente. Ese capital que Dios le dio lo multiplicó, era diligente, era una persona que puso por obra sus dones y sus talentos. Hermanos, los dones son dados para ser usados. y el que tenía dos talentos también los multiplicó o se puso a laborar porque el Señor le repartió de acuerdo a la capacidad. Dice un autor, es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. la prueba inequívoca de una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es que produce frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero discípulo de Cristo que tiene fe en Cristo es una persona productiva que hace bien, que está obrando siempre, vive una vida agradable delante de Dios y vive predicando el Evangelio con su vida y con su boca. Entonces llegó el momento cuando regresó el Señor y pidió cuentas a los tres. Veamos el informe del primero en el verso veintiuno y su Señor y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor la palabra clave aquí fiel en lo poco has sido fiel el segundo el que recibió dos talentos también le dijo las mismas palabras porque Dios no se fije en la cantidad Dios se fije en la fidelidad en cuanto al dar hay personas que dicen no yo no doy para el Señor porque tengo muy poco Dios no se fije en la cantidad Dios se fija en el amor y en la fidelidad con la que damos como aquella viuda que le dio al Señor todo lo que tenía dos pequeñas moneditas para él es igual el que da mucho o el que da poco si lo hace con honestidad si lo hace con fidelidad le dice exactamente las mismas palabras al trabajador al obrero del verso 21 bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor las mismas palabras halagueñas para este fiel obrero del Señor pero ¿cuáles fueron las palabras para el aparente creyente o el creyente nominal una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento dice el verso 24 que llegando también el que había recibido un talento fue negligente fue ocioso lo guardó el talento en la tierra y le dijo el Señor en el 26 verso 26 siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es para sí ¿por qué no lo trabajaste? ¿por qué no multiplicaste? ¿por qué no pusiste el talento por lo menos en el banco para que al regresar yo lo hubiera recibido con los intereses? y hubo palabras de reproche palabras de reprensión de amonestación y de castigo para este siervo negligente en el verso 30 y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes hermanos queridos nunca nos olvidemos las obras son el fruto de una fe genuina fue el Santiago el que dijo la fe sin obras es muerta aquí no está hablando de obras para salvación sino obras por la salvación la persona que ha sido salvada limpiada por la sangre de Jesucristo obra en favor de los demás predica el evangelio ayuda ama aún a su enemigo comparte reparte cuenta su testimonio es fiel a su cónyuge cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor mientras vive se dedica a hacer buenas obras como las buenas obras que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y él nos va a premiar por la fidelidad claro qué lindo es que un esposo viva con su esposa 50 años y celebre en las bodas de oro en fidelidad pero qué triste debe ser celebrar bodas de oro con una un esposo que varias veces le falló a su mujer o una esposa que varias ocasiones le falló a su marido principalmente cuando eran jóvenes eso debe ser muy triste pero qué honroso debe ser celebrar 30 años 40 años o 50 años de matrimonio en fidelidad en fidelidad hermanos y amigos la infidelidad empaña opaca entristece Dios nos juzgará por la fidelidad con la que hicimos el trabajo que él nos entregó nos ha repartido dones y talentos para que los usemos recuerden los dones son dados para ser usados y aquí está hablando en el contexto de como Cristo ya viene predica 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 a tiempo y fuera de tiempo haz obra de evangelista aunque no tengas el don cada uno tiene que predicar el evangelio y el que no predica está demostrando que no ha experimentado el nuevo nacimiento porque la persona que ha nacido de nuevo que disfruta de la vida abundante de Cristo la comparte la comparte él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y en último lugar veamos el juicio de las naciones 31 al 44 recuerden aquí también se habla de dos tipos de personas la genuina y la nominal la arrepentida y la no arrepentida la transformada y la reformada el mundo reforma pero Cristo transforma ¿sí? por eso le llaman esos lugares donde van personas con malos antecedentes con una mala vida le llaman reformatorios pero Cristo transforma no reforma 31 en adelante cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones todas las personas los grupos étnicos y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y escuchen esto 33 y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha no tiene que ver esto con partidos políticos venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo esto le dirá a los de la derecha a los arrepentidos a los que producen frutos dignos de arrepentimiento amada iglesia del señor que frutos produce un genuino arrepentido que frutos debe producir la iglesia del señor en los días de hoy hoy 35 porque tuve hambre y me diste de comer tienen hambre física hay hambre espiritual y siempre hay que saciar primero el hambre espiritual procurar que se sacie el hambre espiritual sin dejar de hacer saciar el hambre física tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y vinisteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis ahora tenemos el contraste al siervo malo al cabrito al no arrepentido cuarenta y uno entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno los cabritos los de la izquierda al castigo eterno y los justos las ovejas los arrepentidos los de la derecha a la vida eterna se dan cuenta dos tipos de personas el justo y el injusto el arrepentido y el no arrepentido el reformado y el transformado por el poder de Dios las personas que han experimentado el nuevo nacimiento dan frutos dignos de arrepentimiento dan de comer al hambriento agua al sediento ropa al desnudo visita ora por los enfermos está preocupado por aquellos que no han experimentado la salvación y procuran vivir una vida honorable como discípulos de Cristo hacen lo justo lo recto lo verdadero los que han experimentado el nuevo nacimiento son honestos respetan la autoridad la obedecen si son los hijos honran a sus padres los padres no provocan a ira a sus hijos un esposo nacido de nuevo es fiel a su cónyuge a su esposa de igual manera una esposa que conoce a Dios que tiene temor de Dios es fiel a Dios y también le es fiel a su marido su marido puede trabajar confiado estar fuera de lugar a veces mucho tiempo sabiendo que tiene una esposa amante que es fiel en todo momento y produce frutos dignos de arrepentimiento toda obra que hacemos en favor de nuestro prójimo la hacemos a Dios porque aquí el Señor está diciendo que toda la ley se resume se compendia en ama a Dios y al prójimo y el Señor dice aquí que toda obra buena que hagamos en favor de mi prójimo se la hacemos a Dios cuando a alguien le regalamos un vaso de agua fresca le estamos dando a Dios cuando estamos dando una canasta de comida con amor no para que voten por nosotros cuando hacemos por amor entonces es como que se la damos al Señor de Él vamos a recibir recompensa pero en contraste los de la izquierda y aquí en nuestro país en el Ecuador cuando alguien obtiene algún artículo alguna cosa mala vida dice lo compré por la izquierda lo compró por la izquierda quiere decir que se lo adquirió de un cachinero o la obtuvo en una tienda donde no le dieron factura o evadió el impuesto dice me lo compré por la izquierda no tiene documentos de ese aparato o de ese vehículo siempre por la izquierda dice quiere decir aún la gente reconoce que eso es algo malo pecaminoso desagradable aunque muchos aplauden ese tipo de actuar pero por la derecha siempre dice lo que es bueno lo que es loable y los de la izquierda son los que no tuvieron compasión son los que no tienen misericordia los de la izquierda son gente que tiene tantos recursos materiales que se los han ganado fruto del trabajo o mal habidos fruto del robo del pillaje pero duros para compartir duros para dar entonces el señor dice no han tenido misericordia y por qué no han tenido misericordia porque no tienen un corazón regenerado cuando un rico se convierte como Mateo Mateo se convirtió un hombre que tenía muchas riquezas y él comenzó a repartir primero dijo si alguno le he robado se lo devuelvo cuadruplicado si robó mil devolvía cuatro mil si robó un millón devolvía cuatro millones ese fruto del arrepentimiento y dijo también y la mitad de lo que yo he reunido la mitad de lo que tengo de lo que he guardado lo voy a compartir con la gente que padece necesidad lo doy a los pobres entonces Mateo delante del señor y de los discípulos y de la gente que llenó su casa allí en Jericó dio frutos dignos de arrepentimiento una persona que se ha convertido genuinamente vive como Jesucristo hermanos en estos días la mayoría de la gente dice ser cristiana pero no viven como Jesucristo vivió aquí en la tierra sus vidas no se parecen para nada a la de él yo quiero decir en este estudio bíblico si mi vida yo David Mutres no me parezco a mi Cristo si no soy un discípulo de él no le pertenezco a él mi vida tiene que parecerse a Jesucristo en todo mi actuar en fidelidad a Dios en fidelidad a mi cónyuge en pureza del manejo económico si no hay pureza de vida no me parezco a mi señor Jesucristo se parece usted al señor Jesucristo me parezco yo al señor Jesucristo un discípulo de Cristo es alguien que es como él y produce esta clase de frutos ama a Dios y ama a su prójimo hermanos en la fe amada iglesia sigamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento sigamos obrando en favor de nuestro prójimo adorando a Dios imitando la vida de Cristo en todo momento predicando el evangelio vivamos en santidad porque el señor pronto viene y amigos queridos ustedes pueden abandonar su vida de delitos y pecados y en este mismo momento decirle al señor señor perdóname límpiame con tu sangre yo hasta ahora me he autodenominado cristiano porque así me han dicho desde pequeñito pero ahora reconozco que no soy un genuino discípulo de Cristo y en este momento me quiero arrepentir de mis pecados que les parece inclinemos nuestros rostros y oremos al señor soberano señor a los que somos regenerados a quienes tú nos has perdonado y limpiado con tu sangre preciosa ayúdanos a vivir con fidelidad en santidad una vida agradable delante de ti produciendo frutos dignos de arrepentimiento como buenos árboles ten misericordia señor de nosotros y que nuestra vida se parezca a la vida que tú viviste aquí en la tierra y oramos señor por nuestros amigos para que tú toques sus corazones y tú los perdones y tú los perdones amigos queridos donde están o los que están escuchando por la radio ustedes que viven en delitos en pecados en vicios como la vida que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo también estábamos perdidos pero Cristo nos perdonó cuando Cristo vino a nuestro corazón nuestra vida entera cambió Cristo la cambió entonces arrepiéntanse díganle señor díganle perdóname mis pecados reconozco delante de ti que he hecho lo malo he vivido impiamente mira señor he vivido en vicios delitos pecados infidelidad límpiame con tu sangre preciosa hazme una nueva persona yo te pido perdón por todo lo malo que en mi vida he realizado perdóname dame tu santo espíritu en este momento abro mi corazón para que vengas a vivir en mi y ayúdame desde hoy a vivir una vida nueva una vida agradable que yo produzca desde este momento frutos dignos de arrepentimiento y que produzca el fruto del espíritu santo el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza o el dominio propio gracias señor por esta vida nueva y te agradecemos señor por esta bendita palabra estas cuatro parábolas que nos animan nos desafían a vivir esperando tu regreso no como las cinco vírgenes imprudentes insensatas que no estaban preparadas cuando vino el señor que estemos preparados que estemos velando en oración velando en santidad velando en santificación velando señor en ti esperando tu pronto regreso que no se encuentre con una vida ordenada con un hogar ordenado y una iglesia que te alaba y que te adora en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Amén